Y con ustedes, el ganador de esta temporada de Gran Bartender, Pablito. Felicitaciones. Gracias Diego, gracias. ¿A quién se lo querés dedicar? No, a la familia, a la gente que apoyó tantas semanitas que pasó mucho tiempo. Lo estoy procesando todavía. ¿Entendés que te vas a Italia? Sí, me voy a Italia, a mí a Italia. ¿Y para mí que no tenés que llevar...? Un muchavero, por lo menos tengo un muchavero. No, llevá, no quise haber, llevá, no chabón. Bueno, te tengo entendido que alguien viaja también. Escuchame una cosa, ¿cómo la pasaste en todas estas semanas? Genial, genial, la pasé para el orto. Pero la experiencia buenísima, increíble toda la gente acá, conocer a la gente del canal, conocerte a vos, por supuesto, que te aprendas mi nombre, fue un honor. Y la verdad que la experiencia genial, se sufre en el momento porque a uno le importa y está muy concentrado, como en mi caso que estaba como súper serio siempre. Pero la verdad que feliz y me llegó una gran experiencia, un montón de cosas aprendidas y vamos a seguir para adelante. ¿Sos profe, no? Soy profesor, así es. ¿Y sacaste un libro? Saqué un libro hace unos meses ya. Craft Bartender. ¿Es ahí? ¿De qué hablas ahí? Es un libro sobre las preparaciones que usamos los bartenders para preparar nuestros tragos. Sábanse, almíbar, escórdia, restaurant, un montón de cosas más. Es un libro de 340 páginas, ilustrado al color, que viene con más de 74 ingredientes, donde te explica cómo prepararlos, para qué se usan, cómo usarlos, tragos para hacerlos. Escrito de una forma súper abierta para que lo entienda todo el mundo, así que que le interese, ya sabe, se lo puede conseguir. Con ustedes, Pablito, ganador de esta temporada. La quinta. La quinta. De Gran Bartender. Felicitaciones. Gracias. Acuérdense de esta cara y de estas manos que le van a preparar los mejores cócteles de su vida.